Seguimos hablando de Copa Águila porque el complemento del grupo D se jugará hoy cuando Cúcuta Deportivo visite a Valledupar sobre las 7 de la noche. Motivados tras el gran inicio en la Liga, el Onceno Rojinegro espera mantener el invicto esta noche ante Valledupar en la Copa. En la nómina viajera se destacan 6 futbolistas que hicieron parte del equipo subcampeón del torneo sub-20 el año anterior. De las nuevas caras será la oportunidad para sumar sus primeros minutos del lateral Harrison Canchimbo, el volante Michael López y el delantero argentino Lisandro Cabrera. Asimismo, el arquero Johnny Da Silva, Darwin Carrero, Robert Carvajal, Eric Montaño, Mateo Muñoz, Jefferson Solano, Carlos Mosquera y Wilberto Cosme aportan experiencia. Cúcuta Deportivo hace parte del grupo D junto a Bucaramanga, Alianza Petrolera y Valledupar. Los ganadores de cada grupo y el mejor segundo se clasificarán a la fase de octavos de final del certamen. La nómina principal que afronta la Liga se quedó en Cúcuta preparando el compromiso clásico ante Bucaramanga este fin de semana.